no a los a la no acusó a d a 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 mi esposa a un sobrino, hace 3 meses, ni los créditos ni decapitador, hoy llega a mi casa la mamá y le mando un maldado con la mamá y de allá para acá viene él y la hermana, porque me pagan taxis que la hermana, porque iba a ser de aquí allá y otro para un cuadrado de humana, que si mi esposa no se para de la sala, entra en la habitación o la calle, si algo me pasa yo soy responsable, ¿no me pido? Carlos Rick Cabrera, yo voy a poner la denuncia, ¿dónde fue eso, Carlos Rick? En la última, en la esquina de Charley.